y hola chicos saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de y hoy vengo con el análisis de rendimiento de horizon forbidden west normalmente suelo hacer desde hace un tiempo para acá un análisis gráfico y luego otro vídeo con análisis de rendimiento en el caso de forbidden west pues pensé que no vale la pena hacer el análisis gráfico porque es un juego que ya analice en su momento y la verdad es que este port en términos de nuevos gráficos o de nuevas opciones es bastante aburrido o sea aburrido no en el mal sentido pero no trae que si ray tracing o alguna otra cosa que lo haga digamos destacar por encima de la versión de playstation 5 más allá de algunos detalles realmente menores evidentemente la mayor ventaja o la mayor variante que tenemos aquí el hecho de que podemos utilizar resoluciones más altas con un frame ray más alto recordaremos que la versión de playstation 5 pues teníamos que jugar si queremos jugar a 60 fps en un lo que era una resolución reducida que luego vía checkerboard llegaba a una resolución un poco más alta pero pues siempre se mantenía un poco soft ahora en cambio acá podemos jugar a 4k nativos no sólo eso sino que las imágenes que han estado viendo hasta ahora han estado corriendo en la rtx 40 90 no con 4k nativos sino ya con dl a que como ustedes saben renderiza el juego realmente a una resolución nativa pero además de eso le aplica anti aliasing de deep learning lo que lo hace que se vea extremadamente bien y tengo que decir que pues sigue siendo un juego realmente muy 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 atractivo gráficamente de lo más top que sigue habiendo a día de hoy con una calidad enorme realmente es que fue un juego que le tengo además mucho dinero es un juego que platiné en playstation 5 el juego y su dlc lo he terminado aunque ese no lo he platinado por lo tanto me conozco bastante bien el juego entonces por supuesto estaba muy emocionado con la salida del juego en pc y una vez que lo empecé a probar en mi rtx 40 90 pues las cosas pintaban bastante bien pero debo decir que es probablemente uno de los análisis un poco más frustrante que he hecho hasta ahora he tenido muchos análisis donde la frustración ha venido de que es un mal porte directamente lo puedes digamos establecer este porte está mal hecho es malo problema con horizon forbidden web es que no sé qué decirles exactamente o sea no entiendo si el port es decente malo o muy bueno como dije inicialmente el juego pues pintaba espectacular no tiene problemas de stuttering en ninguna situación que me ha encontrado es decir todos los shaders están compilados de manera antes de iniciar el juego y la verdad va todo muy muy fluido a excepción de algún cambio de cámara quizás donde puede haber un momento de stuttering pero nada particular y el rendimiento como les digo jugando acá con la rtx 40 90 en con de la a 4k con todo al máximo me iba por encima de 80 frames por segundo así que todo pintaba muy bien pero a medida que fui probando y probando pues no sé qué demonios pinta o qué demonios decir es decir bueno quizás mentí un poco cuando dije que todo iba muy bien al inicio porque la realidad no es esa lo primero que me ocurrió cuando empecé a iniciar el juego es que si iba muy bien pero habían escenas momentos puntuales donde el juego se iba literalmente a los 20 fps pero lo malo no era que se iba solamente a 20 fps era que realmente hasta se dañaba el sonido empezaba a hacer ruidos raros porque a veces cuando te bajan los fps pues simplemente juego se ve lento pero en este caso era que se bajaban los fps y además el sonido iba con ruido porque evidentemente era como si la cpu no pudiera no vamos que tengo una 7950 x3d o sea creo que por cpu corto no estoy y entonces ya allí está un poco como qué está pasando por qué me pasa esto me está pasando a mí solo hasta que encontré en internet otras personas que le pasaba exactamente lo mismo así que bueno eso fue mi primera frustración la intro en los mismos sitios siempre ocurría exactamente igual entonces bueno que ocurra exactamente en el mismo sitio tiene que deberse a algo específico porque no es algo rando que pasa en juego ocurre siempre las mismas escenas en las mismas tomas así que allí pues empecé a buscar a buscar averiguar a probar cosas hasta que vi con el hecho de que como ustedes saben teniendo un 7950 x3d es un procesador de 16 núcleos pero sólo ocho de esos núcleos tienen 3d cache entonces qué pasa que automáticamente windows asigna esos núcleos al juego pues esto es lo óptimo que uses el 3d cache del juego y esto hasta ahora nunca me había dado un problema sin embargo con horizon forbidden west por algún motivo no le gusta que le limites los núcleos y no me refiero a que sea un problema del 3d cache porque no importa si le limitas de los 16 un solo núcleo o de los 16 le limitas dos núcleos o sea parece que el juego si le limitas los núcleos da problema en el momento que lo le configure para que el juego usara los 16 núcleos y no limitara nada todo empezó a fluir bien todo iba perfecto ya dije bueno al menos solucioné este problema pero la cosa es que el primer juego en el que ocurre algo que no debería ocurrir entonces ya aquí pintaba que no sé quizás algo no estaba bien así que bueno como todo pues dije bueno quizás una de esas cositas que pueden reparar en un patch no nada del otro mundo entre otras cosas también pues me encontré con algunos problemas de l o de que no recuerdo si el juego original tenía y pues aquí lo muestro no es nada del otro mundo pero si me pareció curioso porque si se dan cuenta esa pintura que se ve allí al fondo está realmente incluso más cerca que otros elementos que si están allí no otra otra de las pinturas entonces esa en específico se ve así y tiene ese comportamiento lo que me pareció un poco raro pero bueno nuevamente pensé nada del otro mundo hasta ahora pues la mayoría de los problemas han sido digamos un poco superficiales problema vino cuando empecé realmente con los test o bueno cuando empecé con ciertos test el primer test que hice fue el de la rx 6800 porque bueno ya la tenía allí de por otros test que estaba haciendo anteriormente para el vídeo de la playstation 5 pro y decidí probar con esa a ver qué tal iba el juego y mis primeras experiencias fueron muy muy buenas porque el juego iba a 4k todo en alto pues usando lo que era resolución dinámica apuntando a los 60 fps cual recomiendo que utilices muchísimo porque el juego puede cambiar de un momento a otro entonces la resolución dinámica realmente en este juego funciona realmente bien y puedes usar resolución dinámica apoyándote en dls-s resolución dinámica apoyándote en fcr o en xcss o resolución dinámica digamos con la solución normal que es de ahí entonces hasta aquí pues todo parecía que iba marchando bien sin embargo después empecé a probar con la rx 6600 con la 5700 y con la rx 580 cpu de amd que normalmente me gusta hacer pruebas para que ustedes se hagan una idea y el rendimiento como que empezaba a ser no lo que yo me esperaba y cuando estaba probando con la rx 6600 ya que esto no lo hice con las 6800 necesariamente porque pues la resolución dinámica funcionaba me doy cuenta que no veo ganancia real cuando aplico ninguna de las opciones de fcr es decir coloco fcr en calidad o en ultra performance y la ganancia es básicamente nula o sea hay una ganancia pero es que estamos hablando de que la resolución baja muchísimo la cpu la gpu sigue siendo utilizada al 100% pero la ganancia de frame no corresponde con la digamos el nivel de fcr que estoy usando entonces mientras que en resolución dinámica funciona bastante bien cuando escoges el nivel exacto de fcr que quieres no te da el rendimiento que esperarías así que eso me pareció bastante extraño no dije qué raro esto pero bueno vamos a seguir probando de todo caso pues no sé si será un problema o no porque al final del día mi recomendación hasta ese momento parecía siempre usar de resolución dinámica y eso más que nada porque evidentemente pues como el juego es muy cambiante en algún momento a lo mejor vas a ver muchas cosas y el juego te puede ir a 80 y en el otro siguiente pues te puede ir a 50 entonces para evitar justamente eso y mantener una sola configuración siempre he dicho que una resolución dinámica te permite justamente que sea el juego quien vaya cambiando esa resolución de momento momento y tú te puedes permitir una calidad más alta así que por ahí no me pareció tan problemático luego pues probando con la rx 580 los resultados fueron muy de lo esperado y otra cosa que note es que a medida que bajas en calidad en lo que es fcr la verdad es que la calidad baja mucho sé que fcr no es particularmente bueno pero es que la implementación en este juego parecía muy mala lo comparamos con otras implementaciones que hemos hecho antes lo que hemos visto antes como la de avatar y lo de este juego no me parecía realmente que estuviera muy buena pero dije bueno no sé será otro problema de fc fcr no pero sí bueno el rendimiento estaba allí así que bueno dije bueno ok es hora de pasar a probar con las tarjetas de nvidia y la primera con la que probé realmente fue con la gtx 1060 no y bueno más o menos la cosa inicialmente pintaba bien de lo que me di cuenta inmediatamente es que este juego rinde muchísimo mejor con tarjetas de md que con tarjetas nvidia no pero bueno dije eso también ocurría con el juego original ya que pues me imagino que el motor estar optimizado para playstation 5 pues habla habrá ciertas digamos características que le son más ventajosas a md que a nvidia lo cual bueno pues no pasa nada no entonces evidentemente con la gtx 1060 no puedo probar del ss nada por el estilo así que bueno decidí que debido a que nunca conseguí digamos esos 60 fps estables vamos a limitar el juego a 30 con resolución dinámica a mil 440 p y calidad media atrás dada y pues la verdad pues el juego iba relativamente bien mi problema empezaron cuando realmente coloque la rtx 2060 porque allí ya si podía empezar a utilizar del ss y el rendimiento que el juego o que obtuve del juego no me parecía el correspondiente al que yo hubiese esperado la verdad que el juego no se comportaba todo bien y del ss parecía no hacer ningún tipo de diferencia y nuevamente la implementación también desde el ss me pareció mala paupérrima la calidad de imagen cuando estás usando resoluciones bajas con altos niveles desde el ss es peor que muchos otros juegos que he visto anteriormente algo está mal aquí y yo no sabía si era yo me cansé de reinstalar los drivers de ser a mi pc que está mal hay algo que estoy haciendo mi test bench está no sé de verdad empecé a preocuparme dije ok porque veo mucha gente hablar bien de este por de este y no eso no es la apreciación que estoy teniendo si bien el juego se comporta bien en términos de que no tiene particularmente box en ese aspecto de encontrarse cosas raras en el juego y no tienes tottering etcétera el rendimiento no me parece correcto hay algo raro con este juego pero dije bueno vamos a seguir probando cuando pruebo con la red de 30 60 pues la verdad que también sigo pensando que el rendimiento es absurdo digo pero qué pasa pero porque del ss no hace nada pero porque este juego va tan mal pero qué está pasando o sea que no siento que me esté el rendando el rendimiento como es posible que con la 40 90 de las 1800 4k y todo esto el juego vaya a las mil maravillas pero de repente con las tarjetas menores que evidentemente no espero ir a 4k nada por el estilo pero las cosas va terriblemente mal no entiendo qué está pasando seré yo será mi pc que está y me vuelvo loco reinicio rentarlo vuelvo eliminó todos los drivers los vuelvo a instalar y tal pero no veo cambio no pasa nada del ss no sé lo que tiene que hacer no va bien pero qué bueno bueno ya vamos vamos por último dije aprobar la de red x 40 60 a este punto no sabía qué más hacer así que colocó la 40 60 colocó las opciones y veo que efectivamente sigue yendo mal no va tan bien como espero pero digo bueno no importa en este caso tenemos a nuestro amigo del ss frame generation que nos va a ayudar a que esto suba lo activo y no pasa absolutamente nada no pasa nada digo bueno quizás es uno de esos juegos que luego de cambiar opciones en el menú se voy a así que lo mejor es iniciar el juego con del ss activo pero tampoco ya a veces se activaba a veces no no va bien no va fino las opciones están raras la implementación es mala la calidad es baja y de verdad de verdad les digo estaba extremadamente preocupado de que algo estuviera mal en mi pc así que no entendía que estaba pasando porque es que no veía a nadie que dijera nada malo de este juego del port y todo el mundo parece que habla muy bien de él entonces ya la conclusión a la que podía llegar era que o este juego es muy variable es decir que según la configuración de cpu etcétera que tengas va a tener un comportamiento completamente diferente o es que no sé la gente realmente está conforme con lo que está viendo y punto pero a mí no me parece luego curiosamente comentaba algo parecido en mi canal de telegram a mis suscriptores a los que son miembros del canal y justamente uno de ellos me confirma y me dice también que a él o bueno no sé si a él pero me dice que yo no había dicho nada que efectivamente las funciones de la ss no van bien es decir que no soy yo en ese momento me calme y me sentí mucho más tranquilo porque es que no sabía que estaba pasando así que bueno como han visto no no sé no sé cómo cómo decirle si esto es un mal por o no porque como no sé si esto es algo nos está pasando a tres personas nada más o hay otros que están viviendo lo mismo me gustaría que me lo dijeran en los mensajes porque es que de verdad me preocupé porque es que luego lo que me pasa los lo que me pasó también es que evidentemente quería probar la intel arc 7 50 primero busqué en youtube y bueno vamos a ver si hay gente ya probando y vi que había gente efectivamente que lo está jugando con la intel arc 750 y tiene algunos benchmark colocados allí pues señores a mí no me permitió iniciar el juego cada vez que iba a entrar en el juego como tal todo la tarjeta se colgaba en algún punto pude entrar al juego ok duró unos dos minutos y boom carasheo y se salió y me congeló la máquina o sea que yo dije bueno o mi tarjeta mi gpu se dañó mi pc está dando problema y lo único me quedó al final del día fue empezar a probar otros juegos a ver si el rendimiento iba bien o mal si la intel y las otras tarjetas funcionan como yo quería que funcionase o si seguían yendo mal y en los demás casos me funcionaron perfectamente bien y a las expectativas de lo que yo sabía que tenían que funcionar así que repito no quiero decir esto es un mal porque desde mi punto de vista lo es por lo que yo he experimentado pero no estoy seguro de si esto es algo que estoy experimentando yo solo o si esto le está pasando más gente porque si soy yo solo y tengo una configuración de un pc que me está dando problemas pues bueno mira lo puedo entender pero si hay más gente que le está ocurriendo entonces estos este por no es tan bueno como nos esperábamos al menos en ciertos aspectos y creo que de juego le falta todavía unos cuantos parte citó antes de que se pueda considerar yo lo puedo jugar sin problema con la red x 40 90 pero no siento que el rendimiento que estemos recibiendo en las otras gpu sea lo suficientemente bueno porque es que también lo provee además a nivel de cpu con el intel 6700 que normalmente suelo hacerlo para decirle si pues va a llegar a 60 fps o no y bueno efectivamente pues no es que dé un rendimiento muy bueno ok y sobre todo si estás usando opciones altas olvídate de los 60 fps o sea que van a necesitar una cpu de al menos 6 núcleos ok por lo tanto bueno eso podría haber ser una limitante si no fuera porque estaba probando una 3700 que es un cpu que 60 fps lo da tranquilamente así que bueno no sé qué decirles amigo yo particularmente sin entender exactamente dónde está el problema si es mi pc si es el juego si es una combinación de factores por ahora estoy un poco decepcionado en líneas generales si bien es cierto que con la red x 40 90 me fue de lujo y en mi pc me fue de lujo lo cierto es que en líneas generales lo que yo he visto aquí no me parece que el port esté también pero hasta que no tengo un poco más de información y no logre ver o que ustedes mismos me digan no si están también pasando por esto que yo creo que lo hayan probado me gustaría que me lo dijeran para entender un poco más si el problema es el juego o el problema es soy yo porque este es un juego que además salió para playstation 4 recordemos y aunque acá pues tenemos ya el dlc incluido y entonces no sé si alguna de las cosas que se funcionaba en el dlc pues están incluidas en la versión normal del juego y a lo mejor requiere más pc o hay algo pero lo cierto es que yo no siento que el port me esté rindiendo como debería en las tarjetas que les nombre así que bueno yo lo voy a dejar por aquí un poquito decepcionado un poquito confundido no tengo idea realmente de cómo explicar todo esto creo en líneas generales que por lo que he visto es un por bastante limitado la verdad bastante lamentable hasta cierto punto pero bueno vamos a seguir entonces investigando y por favor déjenme todo lo como les guste si lo tienen y como siempre pues nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego y Gracias por ver el video Gracias por ver el video